Capitantes de la comunidad de Santa Cruz Cuautenco del municipio de Sinacantepec intentaron linchar a una mujer que presuntamente ingresó a robar a un domicilio ubicado sobre la calle Narciso Mendoza de esta demarcación. Los hechos se registraron cerca del mediodía. ¡Di la verdad, por favor! ¡Ahí está! ¡Hasta ti te está ignorando! ¡Di la verdad, por favor! ¡Por favor, di la verdad! ¡Di la verdad, por favor! ¡Pero es que por eso no te hubieran hecho eso! Los vecinos se percataron de su presencia y la detuvieron. La amarraron, la golpearon, le cortaron el cabello y amenazaron con lincharla. A ver, vale, les voy a una pregunta. ¿Dónde radica ella? ¿Y qué anda haciendo de allá? Para un alimento, pues es algo ilógico. La verdad, es algo ilógico. Yo vengo de trabajar, pero si no dice ella, también te vas a quedar tú detenido. De acuerdo con los afectados, la presunta delincuente extrajo 7 mil pesos de esta casa. ¡Ahí está! ¡Cómo dejaron, señor! ¡Yo trabajo en casa! ¡Mi hijo no tiene nada! ¡Mire, aquí tiene su pobre casa! Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policías Municipales, quienes después de negociar con estas personas, trasladaron a la presunta ladrona a la agencia del Ministerio Público. Minutos más tarde, un hombre que dijo ser el esposo de la detenida llegó al lugar, presuntamente después de haber recibido una llamada de advertencia sobre la situación en la que se encontraba su pareja. Al llegar a esta comunidad, la turba enardecida lo acusó de ser cómplice del hecho y lo retuvieron por más de tres horas. Yo llegué aquí y fui a avisarle a sus padres, pero no encontré a sus padres. Regresé con su cuñada y su hermana. ¿De qué lo acusan? Bueno, a mí me acusan de cubrir a ella, pero yo la verdad, yo nomás vine a eso. Al final, la gente se tranquilizó y dejaron ir al hombre. Miguel Díaz de Bonilla en la Cámara, Raúl Sesman, Noticieros Televisa.